Miragro finalmente, increíble, pero ya alguien está pensando para hacer serie, película, es una historia increíble, obviamente dio vuelta al mundo, ya era increíble cuando hace tres semanas se hablaba de la posibilidad de su aparición, este es el momento en el que los encuentran. Es la guardia indígena la que los encuentran, porque trabajaban indígenas y militares. A cuatro kilómetros del lugar del accidente. Sí, entre cuatro y cinco kilómetros del lugar donde había caído el avión, el avión cae el primero de mayo, los encuentran 40 días después. Clave en toda esta historia, por supuesto, la figura de Leslie, la nena más grande de 13 años, Leslie Mucutui, 13, 9, 4 años y 1 año. Los cuatro sobrevivieron, los cuatro ya están en un hospital en Bogotá, desnutridos, pero en relativa buena salud. Esta es un poco de la cronología, primero de mayo cae el avión, dos de mayo comienza lo que se conoció como Operación Esperanza, que es esta operación de búsqueda. En esto es la selva, lo contábamos en su momento, es el Guaviare, selva amazónica. Árboles de hasta 40 metros, no se ve, pero ni a 100 metros, ni a 20 metros de distancia se llega a ver lluvia 16 horas por día, es decir, hasta ni siquiera se podía escuchar. Vos podés tener a alguien a 100 metros, no lo escuchás por la intensidad de la lluvia, es decir, este es el entorno donde se realizó esta búsqueda. 15 de mayo, 15 días después de la caída, encuentra en el avión, estaba el cuerpo del piloto, a la distancia, a pocos metros, estaba el cuerpo de la madre de los cuatro chicos. Hay un relato que es impactante, que lo cuenta esto el padre, que habló brevemente con Leslie, la hija mayor, que dice que la madre estuvo viva cuatro días. Durante cuatro días estuvo la madre, que ellos estuvieron con ella y que ella le termina, la madre les termina diciendo, váyanse, por el nivel de heridas que había tenido como resultado de la caída del avión, no tenía posibilidad de sobrevivir y los niños dejan a la madre. Bueno, 17 de mayo, dos días después del hallazgo del avión, se da que encuentran un refugio, había evidencia de que estaban vivos y Petro, increíblemente dice, los encontraron. Están sanos y salvos. Brutal equivocación. Porque había visto una cuenta fake del ministro de defensa, es decir, él vio una cuenta fake del ministro de defensa y ella automáticamente le anunció al mundo que los habían encontrado. Bueno, no había sido así. 23 de mayo, después fueron rastros, aparece un pañal un día, después se encuentran unas huellas que son compatibles con la huella de una nena. Bueno, finalmente, un grupo indígena, insisto, guaguardia indígena, los nenes eran de una comunidad indígena, los huitoto, terminan justamente encontrándolos el 9 de junio, y claro, toda la especulación, ¿cómo hicieron para sobrevivir tantos días? Hay un tema clave que es que Leslie, la mayor, conocía la zona, una nena indígena que se movía en esa zona. Habían armado refugios con ramas, con hojas por la lluvia, han ido comiendo frutas. Totalmente. En principio, buena parte de la alimentación fue en base a farinia. Farinia es una especie de harina de mandioca, es una especie de harina de mandioca, básicamente, que comen mucho los indígenas, que había en el avión y que ellos se pudieron extraer y con eso estuvieron bastante tiempo. También, todo el sistema de defensa, digamos, de búsqueda, en helicópteros y aviones, arroja comida y parte de esa comida también la encontraron, encuentran fruta, pero lo que están diciendo todos los médicos, más allá de esto, es la importancia que es que haya agua. Si hubiera sido esto en un desierto, no hay posibilidad de nada. Pero si vos tenés posibilidad de hidratarte, tenés, bueno, el cuerpo humano tiene una capacidad de resistencia que es verdaderamente increíble. Claro, una zona tan húmeda, bueno, ahora también hasta emocionalmente poder, porque lo cuentan... Increíble, increíble. Lo de la nena de 13 años, que lideró a los hermanitos, ahí tenés, la nena la más alta, obviamente, y el Cristin, este es Cristin, un año, un año. También, eran tres nenas y un nene. Cristin la de un año. Increíblemente pudieron sobrevivir, están bien. Bueno, contó el padre, porque aparte es una zona peligrosísima, el padre contó, porque el padre no estaba en el avión y está reencontrándose ahora, que recibió amenazas de disidencias de las FARC, digo, es una zona muy pesada, además, por el tipo de grupos que terminan ocupando el lugar. De casualidad los nenes no terminaron. El helicóptero, ¿viste? Todo talado para que pueda... Talado para el helicóptero. Y mira lo que es, es absolutamente inmenetrable, absolutamente inmenetrable. Es un milagro de esos que realmente son difíciles de entender racionalmente.